¿Qué sigue siempre? Bueno, después de estos años no me voy a cambiar la juventud. Buenas noches, por favor, no tenemos el turno. ¿Preguntas para el técnico de Día Real? Más que objetivo cumplido, se fue... fuimos teniendo el objetivo a medida que íbamos pasando eliminatorias era intentar pasar y bueno nos encontramos en una situación en la que llegamos a semifinales por primera vez en la historia del Villarreal nos sentimos todos orgullosos, debemos dar las gracias y el agradecimiento sobre todo a los futbolistas por el trabajo que vienen haciendo y el que hicieron en esta competición hasta el día de hoy y ahí estamos a dos partiditos de una final contra un rival muy complicado quizás en su mejor momento de la temporada pero bueno, la ilusión no nos la va a quitar nadie Hola, mister enhorabuena por la explicación, has hablado de que el rival es muy complicado porque está en el mejor momento que son dos partidos y de vuelta se le puede derrotar al Barça y colgarse en la final Vamos a jugar 90 más 90 jugamos el primer partido en su campo no va a ser fácil pero bueno, tenemos que intentar sacar un buen resultado para poder jugar un partido de semifinales ante nuestra afición con la posibilidad de llegar a una final La ilusión es más grande incluso por la racha que lleva el diario son 18 partidos ya sin palmar 25 partidos consecutivos marcando goles entonces supongo que la idea es ir al Camp Nou a marcar nosotros siempre tenemos la idea de marcar aunque hoy en momentos no lo pareciera porque no estuvimos muy bien pero siempre tenemos la idea nuestros jugadores creo que son de un perfil ofensivo de intentar llegar a la portería rival ya sea a través del ataque o contraataque y bueno pues tenemos que meter un gol fuera de casa es un factor muy importante no determinante pero muy importante siempre que el resultado sea ajustado pero bueno todavía queda ahora el partido de liga contra ellos el próximo domingo y después pues bueno otro partido contra el Granada de liga también y ya pensaremos en la copa ahora estamos tremendamente felices por por haber llegado hasta aquí En directo en el tablero deportivo con la radio nacional ¿ha llegado a tener en algún momento por la eliminatoria sobre todo en la segunda parte? A ver, no por la eliminatoria pero sí que el rival se adelantará tuvo sus opciones alguna en el primer tiempo una al inicio y otra al final y luego pues hubo una situación donde nos generaron algún peligro tampoco excesivo la verdad yo creo que tampoco el Getafe tuvo ocasiones claras de gol pero bueno dominaba nos generaba un peligro y siempre puedes pensar que en una de esas acciones se pueda convertir en gol e igualar la eliminatoria esto es fútbol y a veces aún siendo pleno dominador nosotros no éramos dominadores del partido y luego pues bueno con el gol ya todo fue más fácil No, mal sabor me suele quedar cuando jugamos mal y perdemos no es cuando me queda mal sabor pero es que si después de 18 partidos me queda mal sabor ganando el 18 creo que sería tremendamente injusto tremendamente injusto por mi parte con los jugadores yo creo que estoy desagradecido bueno no nos salió un muy buen partido el rival puso pues todo su empeño trabajó bien en algunos momentos no superó el campo tampoco estaba fácil para el juego había mucho viento que yo creo que es el peor enemigo del futbolista sin que sirva de disculpa ni muchísimo menos pero bueno estuvimos serios atrás y luego pues metimos un gol que prácticamente nos garantizaba el pase así que descontento en absoluto todo lo contrario repito muy satisfecho y orgulloso del trabajo de los futbolistas y todo lo que va de competición que creo que hasta ahora es extraordinario ¿Cómo valorar el de Budingham? Bueno creo que fue demasiado apresurado quizás por porque bueno por necesidades del equipo como digo precipitamos su presencia está claro que tiene que adaptarse que tiene que ponerse a un nivel de forma óptimo porque viene de competir muy poco repito adaptarse a sus compañeros al juego a a las funciones y exigencias que el entrenador le va a poner y bueno yo creo que el hecho de que nos haya ayudado y que haya tenido apariciones yo creo que de lo que nos puede dar una idea que puede bueno pues es un jugador que desborda con facilidad que llega al área con facilidad pues bueno yo creo que aún estando a un nivel creo que físico no óptimo ni muchísimo menos pues bueno sí que dejó ciertas señas de lo que nos puede dar creemos que con el tiempo sí que va a dar un rendimiento superior a ver no me no me sorprende ¿por qué? porque yo creo que a ver hay ciertos momentos en los que yo creo que un equipo tiene que establecer prioridades nosotros se nos dio estas circunstancias ahora y queremos bueno este grupo es ambicioso es joven tiene muchísima ilusión y no da un partido por perdido y quiere ir a todo pero quizás en mayo te pueda responder que por qué no hubiéramos dejado una competición de lado y en un momento dado estableces prioridades bueno yo creo que ese más o menos fue el motivo de que el Villarreal hasta ahora no haya llegado a unas semifinales porque bueno creo que potencial del equipo durante años atrás tuvo suficiente para verlo hecho me parece un extraordinario futbolista de lo que hace aparte de jugar el fútbol no opino porque igual diría lo contrario de lo que pienso Alberto a ver yo estuvo jugando luego tuvo una lesión y durante esa lesión resulta que el equipo pues este es el 18 partido que no pierde es decir que sin él el equipo respondió entonces nosotros somos un grupo creo que homogéneo muy homogéneo y en el que cada uno se va ganando su estatus a través del rendimiento yo creo que ahora está en el camino de volver a ser titular está en el camino y a él como a los demás pues les corresponde demostrarlo en los entrenamientos y en los partidos yo lo único que procuro que procuro que no sé si lo logro es ser justo y entonces pues bueno intentamos que tanto yo como el resto de sus compañeros estén al máximo nivel y luego decidir intentando impartir justicia a aquellos que deben de jugar y los que no Muchísimas gracias Gracias.